Saludos, felicidades, ya pueden venir puertorriqueños, vengan a compartir con nosotros estas fiestas navideñas, olvídense, el cólera no vendrá, nuestras autoridades se han puesto las pilas, felicidades, vengan por acá, no hay un país en América donde se disfrute más estas fiestas navideñas. Que Dios bendiga a nuestro pueblo, que Dios bendiga a nuestro programa, que Dios bendiga a la República Dominicana y a toda América Latina. El poder de las voces. Hoy vuelvo a estar contento, me siento como nunca porque estoy en mi país, y estamos en Navidades celebrando todos juntos, cada cuarto su familia haciendo un hogar feliz. Y gracias le voy al cielo por ser tan amado, que no seres queridos que yo amo estar aquí, quiero chivo con yuca, ensalada y por pasado, me derromo de mi tierra y decirte hacia un amado. Felicidades, vengan por acá, 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 vengan por acá. Vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá. Eh, señor. Vamos. ¿Qué, qué pasó? Eh, bienvenido, eh, me doy yo la misma bienvenida. ¡Váganse! No, ¿qué? Eh, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué pasa, viejo? ¿Quién tú eres? No, no, no. Señores, estamos en vivo. ¡Cállate la boca! Estamos en... ¡Cállate la boca! Ya va, ya va, ya va, ya va, espérate, 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 tenemos que hacer... Yo vengo de Venezuela, estamos acá. ¡De Venezuela! ¡Claro, claro! Como Daniel Sarco, que vino el otro día y ya se quiere casar con la loca, con la muchacha, con la... Pero ¿se casó o no se casó? No, 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 dame un segundito. Ven acá, ven acá. Ah, pero tú eres de Venezuela, tú vas a venir con el cariño, con el cancito de Ale Macías, que vino aquí y que como experto en belleza, y ya conduce el programa. No, yo vivo sinceramente, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¡Basa! ¡Basa, Dios! Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, pero cálmate, cálmate, por Dios. ¿Cómo? Va a venir como Daniel Sarco, tú ahora. Ya va, bájale dos. Ah, sí, que vino de que por aquí, y ya dije que es el mejor de aquí. Bájale dos, bájale dos, bájale dos, relájate y peínate, bueno, si te puedes peinar. ¿Quién es usted? El Guaro. Yo me llamo El Guaro, estoy en un programa que se llama Toma lo tuyo, se llama Toma lo tuyo, y sale de 8 a 9 de la noche, los domingos por digital. ¿Quién es Guaro, el diablo? Por Dios, ven acá, me dijeron que tú eres el mejor animador de Dominicana, y por eso vine. Si eres el número uno. Usted viene como Daniel Sarco. Si eres el número uno. ¿Qué tal se quiere casar con, cómo se llama la muchacha esa? Bueno, y si te soy. Con Belka, con Ibelka. Ibelka, pero si te soy sincero, yo le puse alujo a una de las bailarinas. Yo le puse a la miguelina, para que coja piña. ¿Verdad? Bueno, con gala. Ven acá, mira qué belleza, mira qué belleza. ¿Qué dice? Es contigo. ¿Cómo? Es contigo. Él me besó. Ya va, ya va, pero ya va, señor Miyagi. Señor Miyagi. Ven acá. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué es lo que tú quieres? Que si tú eres el número uno, yo quiero ser el número dos. ¿Qué es lo que tú quieres? Enseñe, enseña, enseña. ¿Qué es lo que tengo sabana? Ven acá. Vienen a este reaíto. Ay, me meto, díjame. ¿Y después quiero animar este programa? Bueno, pero aquí hay serrucho para todo el mundo, pana. Vamos respetando, eh. Ven acá, aquí lo tenemos. Mira, ay, qué bien. Estamos en señal abierta. Gracias. Digital 15. Era esto nada más. Es una campaña de marketing que estamos haciendo. Tómalo tuyo. Vale. Así que se llama. Gracias, señor. Sí. Si pides tu merecido, te damos lo tuyo. ¿Y cuál es tu contenido? ¿Cuál es tu contenido? Bueno, son rumbas. ¿Y tú sabes qué es lo mejor? Que aquí se puede decir tetas. En dominicana no. En Venezuela no se puede decir tetas. Tetas, 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 tetas. Aquí tampoco se puede decir eso. ¿Por qué? Porque no puse una mala palabra. No vale. Tú puse seno. Seno. Mira tus senos. Son tus senos. No, no, no. Ah, pues tú vienes para acá a decirme la palabra. No. Ah, pues tú estás como los dueños del circo también. No. Que vienen a joder aquí. ¿Qué es esto? Vale. Bájale dos. Tranquilo. Relájate y pégate. Tú eres también. Tú eres amigo del dueño del circo. Nunca has tomado valeriana. No, no. Un té de valeriana. ¿Es droga? No, no, no. Eso es un té. Dime si es droga. Relájate y pégate. Atención, DNCD. Este hombre tiene problemas de consumo. No. Tranquilo, vale. Joder conmigo. Tranquilo, tranquilo. Vale, vale dos. Pero entonces estamos aquí. Me dijeron que eras el mejor animador. Entonces yo vine para acá. No, no, yo animo. ¿Y tu programa qué hora es? Es a las ocho de la noche, los domingos. ¿A las ocho? ¿Por aquí? Por aquí, por Digital 15. Salimos, recorremos el mundo y queremos llevarle a los dominicanos también lo mejor. ¿Y por qué tú no cogiste para el bonche? ¿Qué es el bonche? El programa de aquí de la noche. ¿Verdad? Ah, viene para acá. O para donde el patrano. ¿Por qué? ¿Por qué tú no cogiste para donde el patrano? El fao de patrano. ¿Verdad? ¿Quién es patrano? ¿Dónde está patrano? Un fao. Un fao. ¿Eh? ¿O cuánto que está para rompiendo la noche? Ese es fao. ¿Rompiendo la noche? Ese es fao. No, porque queremos romper la pantalla del televisor. Es dignay, ¿eh? Es dignay. ¿Por qué tú me coges para el programa, Mara? Tú vienes para acá para donde pique el pelo, ¿verdad? No, yo fui para donde mía. ¿Ya estuve donde mía? Ahora te quiero menos. Te fuiste. Gracias, bella, mía. O sea, que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Vaya. Cuidado contigo, ¿eh? Gracias. Cuidado contigo, ¿eh? Cuidado contigo, ¿eh? Qué bien. Cuidado contigo, ¿eh? Cuidado contigo, ¿eh? La vecindad ya está despierta y nadie en casa dormirá. La vecindad ya está despierta y nadie en casa dormirá. Y también se están reuniendo los de Patión en la Gorda. Y también se están reuniendo. Hay mucha gente que... ¡Ey, que te vaya bien! En el mismo momento... ¡Este es el castण!